Este proyecto que ha dejado de ser ya propio de Radio Universidad de la Universidad Nacional de Tucumán se ha implementado en otras radios y la verdad que en la provincia de La Rioja yo destaco la calidez, la calidad humana de este equipazo que tenemos acá. Proposiciones es eso, dar voz a las personas que generalmente no tienen voces en los medios de comunicación. Generar accesibilidad en la universidad. Yo lo decía hace un rato, no solo desde las barreras físicas que hemos tenido siempre y que vamos, no es cierto, tratando de cambiar, sino también fundamentalmente de las barreras humanas, de las barreras sociales. Ya basta de demostrar que una persona en situación de discapacidad puede. Tenemos que generar oportunidades para que esa persona pueda desplegar todo el potencial que tiene. Cada uno de nosotros tiene dificultad para algo. Entonces la idea es desarrollar esa fortaleza que tiene una persona que muchas veces se encuentra en situación de vulnerabilidad, pero porque es la misma sociedad la que le genera esa situación. Hemos quedado muy movilizados por la entrega del ganador de este año. Lo anuncio, es el señor Jorge Vera. Es un premio muy merecido por su lucha, por su esfuerzo, y nos representa acá en la provincia de La Rioja a todos los argentinos. El ganador del premio del esfuerzo es un atleta con discapacidad que es Brian Levedeski. En estos momentos él está compitiendo y también es medalla de oro. Así que felices con esta entrega de premios. Estar con un proyecto de inclusión social nos abre muchísimos caminos y por supuesto también es un ejemplo para todos aquellos jóvenes que están en sus hogares o en sus lugares que dicen que no pueden, que no pueden llegar. Y sí se puede, sí se puede a través de distintos espacios de acuerdo a las vocaciones de estos jóvenes.